¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Me encontraron. Estoy trabajando acá en mi taller. Vamos a hacer una actividad muy linda, muy divertida y van a ver que la van a disfrutar muchísimo porque esto es ideal para empezar a trabajar, empezar a pintar si nunca hicieron nada. Así que vamos a empezar de entrada manchando un bastidor que tengo acá en la mesa con pintura y con manchas y después les voy a contar qué es lo que vamos a hacer. Vamos a tomar colores variados. Yo acá tengo un naranja que puse. Voy a poner otro contrastante. No nos vamos a detener mucho pero vamos a ir pintando así manchando con manchas irregulares. Vamos a tratar de contrastar los colores. Tomamos un azul, por ejemplo, sin cambiar el pincel, ¿eh? No lo estoy cambiando, miren. Así. Busquemos irregularidad al pintar, ¿sí? No pongamos todo de un lado, todo del otro. Tratemos de buscar un equilibrio cuando estamos pintando. Y no se olviden, no se olviden de llegar a los bordes, ¿sí? Es muy feo en los cuadros cuando no está pintado el borde. Trabajen los bordes. Cambiamos con otro color, utilizamos más naranja para integrarlos un poquito. Bueno, esto es muy simple, ¿no? Vamos a ir poniendo toda la pintura con estas manchas y tratando de que no se repitan los colores uno al lado del otro y sino que haya contrastes. Una vez que hacemos todo este trabajo, ¿sí? Terminamos de manchar con colores bien contrastantes. Yo voy a pasar a uno que tengo más avanzado acá y les voy a mostrar cómo quedaría aproximadamente. No me voy a detener mucho en la forma, ¿sí? Esta vez es una técnica quizás un poco novedosa para algunos y sobre todo muy, muy divertida. Porque es una técnica que no se sabe cómo va a quedar la obra, no se sabe cómo va a resultar porque la pintura depende del tiempo, depende de un montón de factores y nosotros nunca vamos a poder medio como a determinar qué va a pasar. Es algo azaroso. Así que les voy a contar lo que vamos a hacer. Vamos a trabajar con esmaltes sintéticos y vamos a hacer lo que a mí me encanta es Action Painting. Action Painting es una pintura en acción que hace mucho tiempo incursionó un artista llamado Jackson Pollock y Jackson Pollock lo que descubrió con este Action Painting era introducir palitos como en este caso puede ser un palito de lado en las latas de pintura la pintura que es más acuosa por lo general se termina como cortando. En cambio esto es como que hace un hilo y nos vamos a poner a jugar acá arriba. Les digo, es ideal, ¿eh? Ideal para probar. ¿Se animan? Bueno, vamos a probar con un color blanco como el que tengo acá pasando por arriba a ver qué efecto va a ocurrir. Recuerden poner mucho diario, ¿eh? porque acá va a haber mucha pintura. Yo acá voy a probar uno que tengo que es más duro ¿sí? Es un esmalte que ya queda muy poquito pero son los mejores porque están los más viejitos son los que mejores resultan que están más espesos, más densas la pintura. Miren acá, vamos a probar por acá arriba del azul y miren lo que va a resultar. ¿Sí? Es una manera muy entretenida. Le digo que realmente nunca se sabe cómo va a quedar el cuadro. Es una forma de ejercitar, de aflojarse un poco con la pintura. Cuando no sé qué hacer o no se me ocurre, bueno, probamos con técnicas nuevas. Miren, probamos por acá arriba de lo oscuro, ¿sí? Miren esta consistencia del negro que es más densa todavía. ¿Sí? Vamos a probar. A ver, uy, miren esto. Esta sí que está bien consistente. Es casi como una escritura, ¿vieron? A mí me da mucho, mucho, mucho placer hacer esto. Realmente es como un juego para niños, para grandes, para todos. Yo les cuento que Jackson Pollock trabajaba en grandes dimensiones desde ya y se llama action painting la técnica. El efecto este es el dripping, que es el chorreado. Pero el action painting porque era una pintura en acción, por trabajar en dimensiones tan grandes que entraba su cuerpo en acción en toda la pintura. Imagínense tirando toda esta pintura en telas enormes. Bueno, y así vamos jugando y probando. Vamos a probar de otra manera, de manera transversal, ¿sí? A ver qué surge, qué pasa. Si yo paso con velocidad la mano, la línea sale como más recta. Si me quedo, hace como otro tipo de grafismo, digamos, la pintura. ¿No está divertido esto? ¿No quieren venir a probar? Anímense, ¿eh? ¿Les va a gustar? Y es muy divertido. Acá no hay que pensar dónde poner los colores. Es un juego, es para pasarla bien. Eso es lo más importante, ¿sí? Bueno, y yo espero que realmente lo puedan hacer. Recuerden que tiene que ser pintura sintética. Cuanto más viejita, mejor, porque tiene más consistencia. Recuerden pintar también y llegar en los bordes. Y bueno, y todas las pinturas que seguramente en casa hay alguna que la pueden usar para hacer un trabajo, les va a venir bárbaro. Espero que les haya gustado, que disfruten y bueno, nos vemos la próxima. Chau.